Hola, jabón. ¿Cómo está usted? ¿Todo bajo control? Todo bajo control. Qué bueno, Rodríguez Telly en la casa, el hombre que nos mantiene, mira, que por lo menos nos hace vivirnos la eterna fuente de la juventud. Mira, hoy vamos a hablar de nuevo sobre las ojeras, porque oficialmente este es el mes de las ojeras, lo sabía, ¿verdad? Tiene México, pero ¿cómo es posible que tengamos? La semana pasada hablamos de las ojeras que se ven en las personas jóvenes, que es un abultamiento de músculo que se trata sin cirugía con Botox. Que lo que para uno es una ojera, para otro lo que a veces empezaba a hacer a lo negro. Exactamente, porque hay muchos tipos de ojeras. Hoy vamos a hablar de otros dos tipos de ojeras que son bien comunes y que desafortunadamente sí hay que hacer algún tratamiento para mejorarlo. Ah, pero si existe el tratamiento también. Pero vamos a hablar de eso. La primera es la hiperpigmentación de la piel y pigmentación. Aquí sí que está oscura, que tiene mucha pigmentación. Y gente joven, ¿qué le pasa a eso? Y esto pasa desde la adolescencia se ve. O sea, una persona una vez entra en la adolescencia, se le empieza a oscurecer esa piel. Es algo normal, eso es herencia. O sea, esto ocurre en familia. Muchas personas dicen, no, mi papá las tenía así, o mi mamá, mis hermanas. Esto es bien común. Desafortunadamente son difíciles de tratar. Se puede tratar usando blanqueadores como hidroquinona, ácido cólico, y aclara un poco la piel, pero siempre va a haber más pigmentación. El único tratamiento que ha probado efectivo hasta ahora es láser. Es literalmente quemando esa piel, permitiendo que se regenere. Y cuando se regenera la piel, sale un poco más clarita. Tenemos un ejemplo de una foto antes y después de una persona. Pero estamos hablando de un tiempo de recuperación. Por supuesto, por supuesto. Y desafortunadamente para conseguir este cambio en pigmentación, hay que hacer un tratamiento bastante profundo de láser. Pero los resultados pueden ser bien favorables. No son garantizados. A veces varía. Unas personas mejoran más que otras. Pero hasta la bolsita la disminuyó. Ahora, vamos a hablar de la bolsita. De lo que es para nosotros la verdadera ojera, que es el prolapso de la grasa en las personas, sobre todo en las personas cuando ya están avanzando en edad. Pero inclusive personas de 30, 40 años de edad, se puede ver esto. Personas que tienen todo el tiempo inflamación crónica, tienden a producir esto. Esto desafortunadamente ya requiere cirugía, una blefaroplastía que se puede hacer. Vamos a ver ejemplos rápidamente. Estos son casos de prolapso de la grasa. Y esto es lo que vemos comúnmente. Este es por la edad. Todos estos necesitan cirugía para reducir la grasa. Vamos a ver la cirugía tradicional. Era por una herida debajo de la pestaña. Ahora la podemos hacer por dentro del ojo, lo que llamamos transconjuntival. Y vamos a ver ejemplos antes y después. O sea, ahora no se ve la cicatriz. Sí, mira, antes y después, sin cicatriz. Esa es la gran innovación que hemos tenido en los últimos... Y esto no es tan invasivo, ¿verdad, doctor? Y aquí vemos otro ejemplo que solamente se le removió la grasa y se le pasó láser y mira cómo blanqueó esa piel. Guau, es así que se nota, pero full, full, ¿verdad? Y esto no es tan invasivo, doctor. No es tan invasivo. Inclusive se puede hacer en la oficina con anestesia local, ¿ok? Ok, que se va para su casa el mismo día. Quizás ni usar sedación y se va a la casa el mismo día. Si es un periodo de recuperación, hablen claramente de las opciones con su cirujano plástico. La semana que viene vamos a hablar del último tipo de ojeras que se tratan con rellenos. Oh, así que todo tiene solución, Rodríguez Terry. ¿Dónde puede conectar la gente con usted, doctor? Nos pueden llamar al 787-977-7070, nos siguen en Facebook, Dr. Rodríguez Terry, o visitan nuestra página de internet, rodriguezterry.com. Ahí está, mira, cuando usted comience, lo que usted ve en el espejo no le comience a gustar, pues ahí usted ve una llamadita, así que siempre es importante tener numeritos. Gracias, jamón. Y sigo por acá, que tengo una mujer grande.